Música Estamos en el Teatro Lido porque estamos en el evento de lanzamiento de dos proyectos muy importantes para la ciudad de Medellín uno es Medellín abre sus ojos al cine para el público general y otro que es el que a mi más me gusta y el que quiero hablar muchísimo es el de Cine Accesible, Cine Sin Límites Nosotros pensamos en las personas sordas e invientes y no consideramos o no sabemos cuáles son los ajustes que se requieren para que ellos accedan y disfrutan como de la oferta cultural que nosotros como público general y regular lo hacemos Esto no es de la gente El Ministerio de Cultura con su programa Colombia Películas Inaccesibles ha venido trabajando interviniendo algunas películas colombianas para que tengan audiodescripción para las personas invidentes interpretación en lengua de señas para personas sordas y también los subtítulos La audiodescripción es la técnica que se utiliza para que las personas invidentes puedan captar toda la información visual que nosotros regularmente captamos y que no tienen apoyo de agua Y una tontuma con tomates en la otra Para las personas sordas tenemos la parte de los subtítulos que apoyan mucho pero que solo con la parte de los subtítulos no es suficiente para que una persona sorda pueda disfrutar plenamente de lo que es el material Entonces tenemos la interpretación en pantalla en un formato muy bonito que trajo el Ministerio de Cultura este año Son personas que tradicionalmente y durante muchísimos años se han visto excluidas de la oferta cultural tan amplia que se vive aquí en la ciudad porque precisamente hay un desconocimiento de esos ajustes que son necesarios hacer Son 25 mil ciudadanos que no tenían ninguna posibilidad de ver cine colombiano De parte de Cinexessy le vamos a proyectar el cortometraje La Tarea Es un cortometraje que se realizó aquí en Medellín y está intervenido con audiodescripción, interpretación en lengua de señas y closed caption Es muy rico que hoy podamos compartir estas dos poblaciones que podamos estar sordos y invidentes juntos Sería muy rico poder contar con películas hechas con población sorda En este momento tenemos películas con interpretación Qué bueno que se puedan hacer otras películas de diferentes géneros que de alguna forma pueda permitir el ingreso de más personas sordas a muchas películas Yo recuerdo que antes cuando no teníamos intérprete de lengua de señas en las películas realmente no entendíamos de qué trataba Solo nos podíamos fijar en las acciones, en las expresiones de los personajes pero no entendíamos los diálogos Ahorita que contamos con servicios de interpretación en la película obviamente podemos acceder a ello Ojalá que todas las películas puedan estar interpretadas que se difunda todo el cine colombiano y que a partir de este año, el 2014, tengamos más oportunidades de acceder al cine los invidentes, las personas sordas No, eso no es una jarra Dije, ya es así Eso no es una jarra Sensibilización es la clave Empezar a hacer conciencia no solo a los que ofrecen, intervienen ya a la realización posterior del material sino que a los realizadores también tengan en cuenta estas poblaciones a la hora de pensar un guión, de pensar en una realización porque es mucho más efectiva la intervención cuando desde el guión y desde la realización se está pensando en llegar a este tipo de público Es un tipo de público que está ávido de participar en este tipo de actividades Nos hemos sorprendido porque les encanta muchísimo disfrutan mucho del cine, disfrutan mucho de estas actividades y lamentablemente los dejamos por fuera por desconocer sus necesidades